Regresamos a Club de Prensa. El presidente francés François Hollande estuvo de visita en Grecia en esta semana donde reforzó su discurso de campaña, su discurso anti-austeridad. Sin embargo, la situación en Francia, la situación económica no coincide con estas versiones optimistas de François Hollande. Él no ha alcanzado ninguna de sus metas de crecimiento, el desempleo ha llegado al 11%. En este momento se empieza a convertir José en una piedra en el zapato, él para la Eurozona con su discurso y tratando de venderlo en otros países que tienen problemas similares. Sí, realmente no me gustaría estar en sus zapatos, porque todas esas promesas que hizo durante la campaña, etcétera, obviamente tuvo que irlas modificando, hay ajustes, a pesar de que Francia curiosamente no está tan mal en términos de la relación que tiene deficitaria como podría estar por ejemplo Irlanda, España. Está por encima del promedio de Europa. Exactamente, o el propio Reino Unido. La circunstancia de tener que generar una percepción de confianza en la recuperación de la economía está muy deteriorada. Es decir, Francia está nuevamente cayendo aparentemente en su contracción económica. Él había pronosticado 0.8% de crecimiento. Parece que nos está dando. Es decir, no veo elementos en los cuales él pueda realmente seguir con este discurso y realmente llevarlo a la práctica. Antonieta. Bueno, Francia tuvo un respiro hoy. De hecho, Olly Rem, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de asuntos económicos y monetarios, le dio un año de prórroga a Francia para poder trabajar en su déficit. Recordemos que el déficit de Francia actualmente es de 3.7%, imagínate, y se proyecta que su crecimiento va a ser de un 0.1% de su Producto Interno Bruto durante el año 2013. Pensemos que hay países como Chile, en América Latina, donde su crecimiento bordea entre el 4 y el 5%. Entonces, si comparas eso con el 0.1% de Francia, está en problema. No hay duda de eso. Así es. Pablo Pardo. Bueno, es que vosotros sois mercados emergentes, tenéis que crecer mucho. Por favor. Como China. Como China, claro. Bueno, yo creo que en todas las colonias de Alemania, que es la otra forma en la que podemos llamar a la zona del euro, hay este debate entre la austeridad, austeridad o muerte que Berlín nos ha impuesto y otras versiones. Es curioso, por ejemplo, que le estemos dando leña, como diríamos en España, a Francia constantemente, cuando el PIB, el Producto Interno Bruto, la economía alemana, está cayendo más que la francesa. También es muy curioso toda esta doctrina sobre la austeridad de Alemania, cuando Alemania en los últimos 20 años ha tenido equilibrio en su presupuesto dos veces o dos años, no sé si dos años o uno solo. Es decir, bueno, evidentemente Hollande propuso políticas expansivas y no las está llevando a cabo, pero la situación desde luego que tampoco es tan dramática como es la del Reino Unido, que es un país que no está en la zona del euro, donde el gobernador del Banco de Inglaterra la semana pasada dijo que el banco no debía comprar más bonos del Tesoro para estimular la economía y luego, seis días después, votó a favor de eso en una reunión del banco, o incluso en Alemania, donde, bueno, están en recesión. Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas con un poco de distanciamiento. Hoy la Comisión Europea ha dicho que Europa o la zona del euro va a estar en recesión de nuevo este año y que prácticamente todos los países van a tener un crecimiento muy bajo o negativo. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que, si no darle un voto de confianza a Hollande, sí darle un voto de desconfianza a Merkel y a todos los austerianos que proponen llevarnos de ajuste en ajuste al cementerio. En todo caso, seguirán trabajando 35 horas a la semana los franceses y eso nos produce mucha envidia al resto.